El stream es lo mas estupido del mundo y la gente lo ve y ama las estupidas Yo por esa ocasión no tengo favoritismo Siempre lo ves por... Ya duerme No, si vamos a ir a Saradomin matar a un Fefe ya que juegues tú también vas a ir con nosotros Y mi mod... si eres modwood Si eres modwood ¿Quién es? ¿Quién es moderador? Un amigo ¿Es moderador? Si, un amigo que tengo aquí Oye está chido Moderadores al poder Dile que nos... que nos buffe en nuestra sala para que nos denuncien No, 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 no No, 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 no Ahorita, pum, vaniado por estar haciéndole propuestas indecentes a un moderador ¿Quién es moderador? Me había salido que no tenía mod Ahorita ¿Pero es moderador de Twitch? Si Ah, ¿tú creías de Rune? Ah, no ¿Ah? De Rune ¿tú creías? Sí, por eso dije que ahorita no manía por estar haciéndole el propósito a Indecenio. Buspeanos el drone. Sí, ¿eh? Y que bueno, yo creo que en realidad los moderadores de Runescape deben tener su trampita, si eres moderador, no sé. Que los rastreen, ¿no? ¿Qué chingadas dicen? No sé. ¿Ah? ¿Qué otro spam que está haciendo ese modo? Sí, sí. Bueno, entonces no llevas ni estaminas ni Sumer Pies. No. No. Bueno, yo me voy a llevar tres estaminas. Cinco Brew. Un Kinger, Dios. Y me voy a llevar un Sumer Pies. Yo estaba viendo la build de este pendejo. ¿Cuántas que llevo? Llevo 23. Llevo 23. Sí. ¿Y cómo estas posiciones? No me han pegado. No me han pegado. No me han pegado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te lo pate? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No? ¿Ay? Ya, yo quiero ver en la púlula. Oh, ok, estoy bien. Sí, está llevando. Él no está llevando brews, él está llevando comida, pero él no va a estar bien. Pero está llevando muchos figurones. Bueno, espero no tener que ver muchos brews. Bueno, ya estoy listo. Voy para allá. Déjame buscar un mundo... Donde... ...el lago. ¡Halo! ¡Hey! ¿Tú al baño ahora, yo? ¿Tú al baño para allá? Vale, vale. Vamos, vale. Vale. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya me voy a ir así, llevo... Llevo 3 para dos mil triunos, 6 reptores, el Rubin Balls, el Diamond Balls, el Buta, que será imposible... Llevo 3 para dos mil triunos... 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 ¿Mueren rápido? A ver, voy a escribir en mi clan a ver si alguien viene. No, mi amigo, no se conecta. Estaba conectado hace un momento y dije que le iba a preguntar y se desconecta. Ni siquiera alcanzé la pregunta. ¿Qué mundo estás? El 75. El 75. Bueno, yo estoy en la cuarta de sala. Y aquí hay uno. El 75. Es el 75. El 75. Yo la hecha. Pero esta en full armadil En la armadil En la armadil Armadil Z ¿A quién se le fue el project? ¿A quién se le fue el project? No, 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 es que Cuando reviertes el El teleport El trabajo Para una teleporta Bueno Suena así como si se te acabara el project Que hay uno haciendo kills igual Neverdowns are a view for Déjame ver como comienza la kill a ellos Putos, estamos utilizando runetar No los recogió, son millonarios 39,000 de oro en el piso Con esas runetar Lo... Lo mas que pega es 31 Meleo magia Con los runetar Pero a magia le puedes dar a todos Bueno, cuando comienza la kill Ellos dos se ponen... Uno se pone en la esquina Uno se pone en la esquina derecha Estos son altos Estoy viendo para... No son muy altos Que digan poco Tiene 87... De hecho uno el... Uno de ellos tiene 87 de... Se pone en la distancia Obviamente cuando venga... Uh... Están esperando el hecho Ah... Voy a... Guardar el Fryer Fryer Se ponen a distancia No están corriendo mucho Ya hicieron el... Ah no... Si... Mi guarda que están haciendo Para evitar el... 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 El golpe de Miller Ya... Perdón aproximadamente Vamos a ver a cual matan primero Están matando primero... Ah... Uno que se llama... Roller... Es que depende... Por ejemplo... Para que nos curemos nosotros Con el Gutan Debemos dejar vivo al Ranger Y usar con el Blowpipe en el Mago Y con el Melee Pues depende... También hace falta curarnos más Darle también con el Gutan Ok... Ya sé quién es quién... O sea... El que se llama Starlight... Es el Melee El que se llama Growler... Es el Mago Y el que se llama Bri... Es el Arquero Ya saben... Starlight es Melee Growler es el Mago Y Bri es el Arquero Y el que se llama Bri es el Arquero Era un Centauro... Era un... Caballo... Y el otro... Y el otro... Y un Centauro es un Caballo Y un León... Ah... El León es el Mago... No... El... Sí... El León es el Mago... El Centauro es el Arquero... El Unicornio... El Unicornio... Es el... El Melee... Ajá... Y el Centauro es el Arquero... Es el Arquero... Es un buen que no iba a Saradomin desde Runescape 3... Jajajaja... ¿Quién? Yo... ¿Todo? Sí... Sí fui ahí algunas veces... En Runescape 2 y 3... Pero... Ya no me... Ya no era lo mismo... Ya no era lo mismo... ¿Qué pasó en Runescape? ¿En el 3? Pues es que cambiaron... El modo de combate... A la evolución... Sí... Que pusieron muchas cosas... ¿Verdad? Sí... De hecho ahí... Te... Te ibas con el... Crossbow... O el Bow más chingo que tuvieras... Y te ponías Soul Split... Para curarte... Y ya... Te los tanqueabas... A todos... Todos... De hecho... Me iba y me hacía como... 40 kills... Solo... Me dijiste que... Estás en el mundo 75... Sí... Bueno... Eso es para mí... Ese servidor para mí es... Mierdiza... Mierdiza... Super mierda... Déjame hacer un chequeo de pico... Porque es un servidor... Alemán... No me... Sí... A ver... Yo tengo... Yo hice un... Un archivo .pat... Que es para chequear... Todos los servidores... Y que me digan cuál es... Y eso que estás allá... En Europana... Sí... A veces me da muy bien... No... Bueno... Ese... Ese... Ese mundo del 75... Tiene... 289... Vale... Muy alto para ti... Si traes Butans... No? Sí... Entonces hay que matar luego... Luego al Mago... Si te vas a curar... Usa el especial de Blowpipe... En el Mago... Y lo que te haga falta... Te curas con el Ratchet... Con el Butans... Tengo con el Melen... Yo de nuevo... Bueno... Voy a estar... Voy a buscar un... Un mundo vacío... Todo está... Se ven el 21... El 21 está vacío... Ah no... Ahí puedo... Déjame... Vamos a comenzar desde el 5... Un 12... Cinco... Hay uno haciéndolo solo... Oh... Shit... Si... Ah... Un nipple... Ah no... Hay dos... Hmm... Y el... Y el otro tiene un Blow... O una... Más el 14... También hay menos... Y el... Aquí soy un asado... Aquí se hay un asado... Un 2... Un 2... Un 2... Aquí no hay nadie. ¿Qué mundo? ¿75? ¿76? ¿76? Ajá. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Que él es... ...finto, violento. Pero aquí hay un montón de gente, para mí. ¿Dónde hay uno? Ahí... Estamos tú y yo. Ah, sí, está yo. Los voy, eh. Bueno, dime si... Ya se fue el voy. ...nos matamos. Aquí está uno que se llama Karius. Déjame chequear el ping rápido de este... ¿Qué mundo es? ¿376? ¿376? ¿376? Ay, dime qué. Bueno, tengo un ping normal. Vamos... Entrémoslo. Entras tú primero o entro yo primero. Espérame. Espérame tantito. ¿Ah? Espérame tantito. A ver... Tienes que esperar que se aleje de la puerta. La atacas. Y... No dejes que se te acerque. Este... Pon el... Se... Con... 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 Y si tienes... Figur. O ponte... El de ahí. Para que nada más toques el hito ¿Dónde se fue? Está al fondo, eso es bueno Tienes que ponerte, o para... bueno mira El norte, el norte de nosotros Pon el... la brumbo, la del norte A ver ahí voy, porque ya me estaba truncando Ahí va WTF No Bueno, ahí voy yo también entonces Ah, WTF está querroqueando a ti ahora Está querroqueando a ti ahora ¡Ay, Madrid! No me pelles, puto No me pelles, puto No me pelles ¿Qué se puede hacer? No me pelles 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 Te voy a mi Uy puto, puto mele Toma tu madrazo puto Toma tu madrazo Ok, ya se murio No se que hacemos entonces Runequite Ok, ayúdame a matar al arquero en miércoles C heißt, amigo He riqueza Elete 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 No, huevón, no me ocurrió nada. Y Saradomin aparece en 39 segundos. Ahí. Cúrate, perro. Uno más. Aparecen 18. Ok. Usa el... Aparecen 8 segundos, 7. Tú tienes el contador de tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí viene nuestra asesina. No, aléjate. Aléjate, putita. Ahí viene. Aléjate, perra. No, 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 no. Aléjate. Déjame en paz. Déjame en paz, perra. No, 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 no. Aléjate. Déjame en paz. Déjame en paz, perra. Corre. No. іїyt 你。 No. No. Déjame, déjame, puta. Voy detrás. Puedo! 2 Ok Dead Entonces matamos al mago del primero Y ahora protección contra range o... Recuerda que tienes al caballito al lado El caballito es melee Puto, tienes la ropa de armadil, no me doy cuenta Putito ¿Quién es solo aquí? Oh, ok Un arquero de mierda, curame Curame puto Puto No me curó Ok, botas a 3 Y como no estás usando, pone tu pichis Yo sigo 2 Rápido, nos quedan 19 segundos Nos quedan dos Tenemos que ir a Durazne 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 No, Metrius Ok, 9 segundos para que venga Nuestra amada Sara No, pues hay un sueño para todas las malas Otro Amado Y luego la derecha está de caer en la parte de las malas hermosas Y ya está en la parte de las malas hermosas Es decir, que se puede pasar con la parte de las malas hermosas Y ya está en la parte de la parte de las malas hermosas Estaríamos mucho más atentos ¡Ay putito! ¿Quién me pegó? Ok, me corralé, me corralé, me corralé Idiota ¡Corre! ¿Qué es esto? ¡Muévete! ¡Muévete! Ok, me peinó el trasero ¿Me está peinando el trasero? No No me peines el trasero, Kuzo No, 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 no me peines el trasero, Kuzo Este pinche Que murió hoy ¡Verdad! R*** ¡Gol! ¡Gol! No me peines el trasero ¡Verdad! No me peines el trasero No, este putito me está me está madreando este Starlight bueno, me quedan... me quedan tres tres Sara donde embrió mátalo porque no lo voy a poder matar ya Sara aparece en... en ya bueno, ya apareció bueno, puto me quedan tres 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado con el ataque especial! Que puede partir la madre en función de ejercer ¡Gracias! 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 ¡Chale! No hay nada de libre ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que ver! ¡Que se muera! ¡Mirolé! 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 ¡Me violaron! ¡O, me van a violar! Ok, entonces vamos a matar a este arquero Ah, ya, vamos a... Esa es protección contra melee Ok, Sara aparece en... 36 36 36 No, weón, pero es para... En serio, weón, ok Aparece en medio Donde dicen que... Megastar a todos mis brews Espero no tomar más brews ¿Segundo? Ponte en la esquina inferior Allá arriba A mi norte En noroeste Ok, perro Ok, perro, cuéntame A ver, la voy a tanquear con melee A ver cuánto me va A ver cuánto me va A ver cuánto me va A su madre, si me pegó su test especial No, 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 no A mi me dejas que... Déjame... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo que pasa es, el lag Como este mundo no me... No me favorece... A nivel del lag Oh, caí la madrid Oh, le dijeron que no era Idiota Y que hoy, pero mire esos kids Y le pegué a un niño Muere 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 Nooo me Dios Ok, a quien mato A quien mato Vamos a matar el... A quien mato A quien mato A quien mato Bueno, quedan 47 segundos Yo voy a volver a usar el altistar ¿Cuántas kills llevamos? 5 Me parece que me he matado a 4, ¿cuántas te aparece a ti? 6 Entonces llevamos 10 Le damos 10 kills perro Aparece en la otra esquina, colócate en la otra esquina A donde estoy yo, pero a la paralela Y apenas salga le pegas Ella debería venir por mi en este momento, me vuelvo hacia acá Y aquí deberías correr conmigo hacia allá Para que no, para que siempre, o sea siempre pegado por la pared Para... Para... Porque así podemos esquivar mejor el... Pero en este momento me estás persiguiendo a mi Tú puedes quedar pero siempre laterado en la pared No Y quieres die, wey La pinche madre que me parten El golpe estuvo muy grosero, no me pegue No 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 ¿Te imaginas que estará tomando chill? ¡Oh man! Que arroquete bien, eh. Y que chao perro, loco. Ok, murió. No. Ok, murió. Muevete. Que lag, no veo nada. Ok, murió. Sí. Mata el melee. O el arquero. No, sí, preferiblemente el arquero porque es madre. El arquero, el arquero, el arquero, el arquero. Centauri. 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 Bueno, el melee. Y que sea, pero... Me madrean y estoy bajito pociones. Sí, sería el melee porque puedo tanquear los demás. No. 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 ¿Cómo estás en posiciones tú? Me quedan dos Brew, dos Monk, y varias Cosimon, cinco Rastores Ahí me quedan tres Rastores O sea, tres Rastores completos ¿Tú eres un buen día? ¿Tú eres un buen día? ¿Tú eres un buen día? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué onda? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Si corro como una gallina fue porque no me sentí preparada. Ahí aparece Sara. Gracias. 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 Mira. Te enseño. En el stream. Para que veas como queda el set. Cuanto tengo de defensa. ... ... Music. Así me iría. Nada más que en lugar de este me llevaría el de Saradomen. yo también le puedo poner las botas de defensa a mí sí me sale que estoy hablando si sale que hablo no se había desconectado nos partieron en pedazos bueno entonces que ahora te vas si ahorita si ya yo creo ya ya estuve todo el día y es bien tarde ok entonces si mañana vamos déjale digo a ver si se juntan otros vale no con uno más pues con los que se junten por lo menos vamos a ir vamos a ir 10 si se sienta un heal 5 millones para uno 24 horas de stream ah estás loco bueno entonces continuaré mi quest estoy haciendo los chompy pears que es una porquería dios si no más cámara sale vale como ves rafa ahí mi defensa está chida si aguantaría el bardo no maté un pasado de verga 432 rangers solo pierdo dos de fuerza cámaras voy a terminar el stream ya estuve todo el día no maté un día hay mañanita a lo mejor vamos a hacer a domino otra vez quien sabe depende de cuánto se junten por lo menos dos, tres ¿qué onda? ah no que te iba a comentar que con esta ya tengo el void y voy a hacer estoy haciendo work con el void sale muy si igual la pena lo saqué el void pero no es el lead por eso es que voy bueno yo saqué los 3 cajas aquí tengo lo todo yo lo saqué todo me falta es terminar el lead que sería haciéndolo western que es bien primero son 30 kills de los chompy pears después son 125 y después son 300 si es una jalada pero no en realidad lo haces rápido te toma de hecho sabiendo que pueden ser hasta 200 200 kills por hora pero eso es muy intenso y que quedarte ahí también si va así me voy así como fue y pega bien madroso está bien bueno y con la blowpipe con la blowpipe de hecho es bien fácil no sé por qué nunca haces forecast es demasiado fácil te podría explicar para que para que hagas unas kills sí, 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 lo he hecho es realmente fácil cuando ya entiendes por ejemplo hay distintas modalidades por ejemplo cuando tú comienzas la kill tienes que darle si tienes la bandos plus war o el down warhammer cualquiera de esos dos tienes que garantizar un hit con tu ataque especial mínimo de 50 con mínimo de 50 estás bien sí para eso te llevas un pequeño cambio de cinco ítems que sería yo cuando los mataba utilizaba el dragon hunters el dragon hunter y la blowpipe tienen casi tienen aproximadamente el mismo daño la única cosa es que se combina con el un death un death un death un death un death un equilibrio sí nada vamos a ver vamos a buscar la blanca para mostrarte es bien fácil el Rogers ¿qué es el G? 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 no, las botas pero en mi caso no tengo sí, por ejemplo así como estoy vestido Ahí lo que tengo es el Archer Ring El Botas Y lo demás es puro Void El bolso Abba Abba Sambler Y a la hora del El ataque especial Capa de fuego Y esto Comenzando la kill Si, meterle los dos especiales Tienes que darle los dos especiales Este siempre Protección contra magia Llevarte el Crombellum Death ¿No? Ajá, el Crombellum Death Que sería la Chaos Room, A-Room Earth Room Earth Room Bueno, por ejemplo Una de las cosas más difíciles Dentro de Board Card Es matar el Kamikaze Matar el Kamikaze Lo demás es extremadamente fácil Por ejemplo, cuando tienes que correr al... Pues yo te recomiendo que goes en pantalla grande Pantalla completa Es más fácil ver hacia donde salen No, no, no No, en realidad es un ataque blanco Siempre que te den un ataque blanco Tienes que, por ejemplo Estás atacando Sí, te quita hasta el... Te quita hasta el... Te quita hasta el... Para ello, creo Tienes que... Jajaja Sí, ese es un ataque... El ataque es color morado Cuando lo pasivas, activas Activas... Activas tryes extremadamente rápido Y... Yo lo estoy haciendo con estas porciones Que estamos... Esto... 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 Esto porque no... No pienso gastar en... Esto es todo lo que yo me llevo No me llevo más nada Porque... Tardo aproximadamente dos minutos Dos minutos matando Ya llevo 117 kills aproximadamente Y comencé hace como... Tres días Tres días, cuatro días, cinco días Recién terminé Dragon Slider 2 Bueno, a la hora de... ¿Ah? ¿Apenas la hiciste? ¿Apenas la hiciste? Sí, es que yo no tengo mucho tiempo en Runescape En realidad Tengo aproximadamente desde noviembre del año pasado No soy bien en el problema Nivel 114 Como te dije... Jajaja Yo me... Bueno, yo dejé de jugar como... Seis meses Primero hice todas las quests Luego las... Luego sacaron Monkey Madness 2 y... Ah no Dragon Slider 2 Y ya nomás regresé a hacer eso Y las quests minis que han estado sacando Mmm... Ok Por ejemplo En... En World Cup Lo más fácil Es... Obviamente Sentarte y... Y dar daño con la blocker Siempre tienes que... Nunca olvidar tu Extended Antifire Tu Antivenom 4 Muy importante Nada de por allá Y Ranger Pero yo creo que a ti te serviría más el Dragon Hunter No tienes el Red Shard Si lo mate con nivel 80 acro de Ranget Sí, pero es que en el Quest Cuando lo haces en el Quest Es de nivel 300 creo, ¿no? Y luego vas a hacer 600 Sí, es más fácil en el Quest Sí, es más fácil en el Quest En el Quest Le pegas muy fácil No es tan violento como matando Sí, sí lo he ido a matar casi Pero sí, pero sí cuesta Bueno, a mí me cuesta por el... A mí me cuesta por el... Por el... Por el... Por el... Por el Ranger Bueno, pero este... Así, con Full Void Le bajas mucho daño Le bajas demasiado daño El... El detalle es, por ejemplo Cuando sale el Kamikaze Apenas salga el Kamikaze Tienes que dar un click al piso O sea, aquí me estoy moviendo, pero Si ves mi personaje Me muevo, ¿verdad? Por ejemplo Tú estás centrado dándole golpes a Volker Apenas... Apenas aparece el Kamikaze Das un click al piso Y... Casteas el Krumble Krumble Un Death Ajá Un Death Pero obtienes siempre activado el Autorretalite, ¿no? O no lo tienes tú El Autorqué? Autorretalite ¿Eso para qué? Para que no autoataques Para que no des ese click Ah, no, no Lo tengo siempre desactivado Ah, sí Ajá Bueno, una vez que ya controlas eso El matar al Kamikaze Que si no lo matas Te da siempre un golpe de 55 de vida Y este golpe te frustra Te desconcentra totalmente Ya de ahí Bueno, ya El golpe de Antibes Y si sabes hacer el pasito perrón con la... Ah, el Wox Sí Sí, el Wox Sí, tienes que estar, por ejemplo Tú eres... Ahí donde estás parado Eres Borcat Y estarías como a esta distancia Ajá Ya a esta distancia Es el máximo de distancia que yo tengo Para pegarle a Borcat con Rapid Apenas él saque Su ataque especial Que son las bolas de fuego que te persiguen El pasito perrón es Das un click hacia acá Y atacas Un click hacia acá Y atacas Y así Pero cuando... Cuando estás atacando Va a ser pasito perrón Pero siempre tienes que estar alejado A mí no me gusta mucho hacerlo Porque por lo general Siempre consigo demasiado lag Y haciendo el pasito perrón Me madrean Lol Es horrible Otra vez le dije a un chavo Que si no podía hacer el pasito perrón Que nada más caminara Nada más camina Sí, no Es que La mejor opción es La mejor opción es quedarte con el... Así, atacando Y... Moviéndote y atacas Moviéndote y atacas Moviéndote y atacas Sí, sí O sea Atacas y te mueves Sí Sale mejor que el pasito perrón El pasito perrón es si tú no tienes nada de lag Y tienes unos reflejos del... Del... Bueno, el pasito perrón se ve como esto que estoy haciendo aquí Algo así Pero nada más que tienes que estar dándole clic al mono para que te haga el autorretal y te hacía él Te jale, tú te haces un clic para atrás Te pegas No sé, sí Ajá 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 Sí, tal cual Bueno, ya aquí no lo... Ajá Bueno, ya no lo puedo hacer Ajá Aquí no sé, de repente agarrongo Ajá 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 Gracias.